Bastante tiempo atrás había un gran volcán que vivía ya solitario a medio mar al mirar desde ese altar que en pareja hay que estar quiso tener un amor también y de ser por fervor un cántico le brotó y ardió sin parar su labasí mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti mi corazón ruega a la mar y a la tierra amar a un alma de lava tras cantar sin tonizón esa lava endureció al fin hasta el borde estar de la extinción él nunca imaginó que bajo el mar algún volcán estaba justo ahí oyéndolo en su cantar ella diario lo escuchó solaba ardió y ardió amor la canción que él le dedicó y así pensó en salir a verlo y por fin oír y en esta ocasión esa canción mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti mi corazón ruega a la mar y a la tierra amar a un alma de lava desde el fondo apareció un volcánico primor viendo alrededor sin encontrarlo ahí estaba sola y quiso él cantarle y hacerse ver más ya sin lava no nunca cantó su llanto al mar inundó el sueño aquel se ahogó y ahí de pronto oyó cantar su canción mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti mi corazón ruega a la mar y a la tierra amar a un alma de lava al nivel de este mar felices son en el final muy mezclada ya su lava arde más son un solo corazón que se aloja en nuevo hogar si vas a visitar los oirás cantar mi sueño aquí se hará realidad si vas a envejecer conmigo y al revés gracias al mar y a la tierra también I love you 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 Gracias.